¿En tu hijo predomina el mal humor? ¿Tu hijo es literalmente el rey o la reina de tu casa? ¿Con frecuencia te grita o te agrede? ¿Sabes qué es el síndrome del emperador o emperatriz en los niños? Si no lo sabes, entonces... ¡Estás en apuros! Hoy, como siempre, un tema más en el cual vamos a aprender a ser cada vez mejores padres, a tener una crianza consciente y a ser, sobre todo, conscientes de algunas emociones que manifiestan nuestros hijos, especialmente cuando ellos toman la batuta del hogar y dicen lo que se tiene que hacer. Así es, porque cuando estamos hablando del síndrome del niño emperador o emperatriz, normalmente pensamos que son groseros o que es que, mejor dicho, es que ese niño no lo controla nadie. Pero, como tú dices, hay que prestarle atención por qué se cree el dueño de la casa, porque así normalmente los estamos identificando. Este niño es el que, mejor dicho, es el que manda en esa casa. Así es, ya no es el papá, no es la mamá, el de los pantaloncitos es el niño o la niña que, por determinadas circunstancias, y eso es lo que vamos a aprender hoy, que los padres hemos ejercido sobre ellos actitudes o métodos de crianza o algunas circunstancias que no le prestamos como atención, llevan a que nuestros hijos actúen de esa manera. Pero es que nosotros no somos los que sabemos. Para eso, como siempre, tendremos a un profesional en el tema que nos va a orientar y para eso, entonces, les pedimos que ustedes estén muy atentos a este tema y si quieren participar, hacer alguna pregunta, manifestarnos alguna inquietud o simplemente compartirnos su experiencia, ahí tenemos la línea de WhatsApp, 304-598-9068. O nos pueden escribir también a nuestro correo en apuros, arroba telemedellín.tv. Juanpa, ¿y qué tal? Si comenzamos entonces con un video donde nos contextualicen un poquito de qué vamos a hablar hoy. Así es. Vamos con esta nota realizada por nuestra productora, Talita Usma, y veamos entonces qué es el síndrome del niño o mandón. Hay muchas actitudes que nuestros niños pueden presentar en el manejo de las emociones. ¿Has escuchado sobre el síndrome del emperador o niño o mandón? Hoy, en apuros, veremos en qué consiste. El síndrome del emperador, tirano o mandón, es un trastorno de conducta que afecta a niños y adolescentes en los que estos acaban desafiando a sus padres. Los niños sienten que tienen el control, bien sea porque los padres les hayan dado muchos privilegios y no han sido muy conscientes en establecer normas y límites en el hogar, o porque desde el primer momento no hicieron frente a tiempo a esas primeras rabietas y demandas del niño. Esto da como resultado que el niño no solo manifieste una relación exigente hacia sus padres y que cuando estos no cumplen sus deseos puede incluso llegar a realizar insultos, amenazas o, en casos extremos, agredir a sus padres físicamente. Desde la psicología, este comportamiento se denomina trastorno oposicionista desafiante. Es de importancia brindar como padres y o cuidadores acompañamiento continuo, amor incondicional y atención oportuna para prevenir o controlar acciones que puedan manifestar este síndrome. Las causas del trastorno negativista desafiante no se conocen con exactitud, pero pueden implicar una combinación de factores genéticos y ambientales. ¿Cómo podemos identificarlo? Entonces, lo primero es que se caracteriza por una conducta desafiante, desobediente, agresiva, con afán de venganza por esas figuras de autoridad. Lo segundo es que tienen poco o nulo sentido de la responsabilidad, entonces constantemente están pidiendo cosas a sus mayores y son altamente caprichosos. Lo tercero es que suelen sentirse tristes y enfadados, tienen baja tolerancia a la frustración y si piden algo cuando no se les concede, desatan ataques de ira e incluso de gritos y golpes. Lo cuarto es que carecen de empatía, entonces no tienen sentimientos de culpa, exigen la atención de los otros y buscan culpabilizarlos. Por lo general, los síntomas se manifiestan antes de los ocho años de edad y duran más de seis meses. Papito y mamita, abuelo, tía o tío, si ves en mí alguna manifestación de dicho síndrome, calma. Recuerda que con amor, dedicación y mucha paciencia se puede edificar una gran familia. Y ahí teníamos una breve explicación del tema que vamos a desarrollar hoy en Apuros. Gracias a Lucrecia por compartirnos de su experiencia y su conocimiento y a Talita por esta gran nota que nos hizo. Y bueno, aquí ya tenemos a nuestro invitado para seguir desarrollando el tema de hoy. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido. Muy buenas tardes, Luisa, y gracias por la invitación. A usted por estar aquí. Samuel es psicólogo clínico cognitivo conductual con formación infantil y juvenil. 20 años de experiencia. Nada más y nada menos. 20 años de experiencia, Juan. Entonces, nuestro experto invitado especial hoy en Apuros. Y para comenzar entonces con esta entrevista, Samuel, ¿qué hay detrás de esos niños entonces mandones, emperadores, de esos niños napoleónicos que quieren mandar en nuestro hogar? Claro, es importante las características que ya la profesional nos hacía en la nota, pero es importante también tener en cuenta cómo se forma un niño emperador o una niña emperatriz, porque los niños nacen y nacen sin trastornos emocionales, los niños nacen sin estas conductas disruptivas, sino que a partir de ciertos espacios y de cierta permisividad, que es una de las características que a veces los padres tenemos con los hijos van de alguna manera creando un niño emperador. También hay otras situaciones, porque es un número de situaciones las que van a estar como ahí detrás del niño, el niño emperador o la niña emperatriz, como lo que estamos viviendo el día de hoy. O sea, los niños inundados de mucha tecnología. Ahí me llama bastante la atención que tengo niños consultantes de 9, 10 años, con celular, con iPad, con un mundo de juguetes, y me dicen, Samu, yo me mantengo aburrido, o sea, porque nada los divierte y porque ya sienten que no tienen que pedir. Y el año pasado le decía a un niño de 9 años, bueno, ¿y tú este año qué vas a pedirle al niño Dios? Y me decía, Samu, no sé, es que ya tengo todo. O sea, le hemos roto a los niños esa fantasía de soñar que en algún momento tuvimos nosotros y es lo que esta suma de situaciones va formando el niño emperador, permitirle cosas, dar muchas veces también el padre, sobre todo esto pasa en padres de hijos únicos, que es como se dice en Antioquia, como la bisoñada. Entonces uno dice, no, es que estoy pagando como la bisoñada con el primero y uno empieza a permitirle muchas cosas o el temor a que no sea feliz, el temor a que esté haciendo las cosas mal, porque hay padres que también se cuestionan, venga, yo estaré haciendo bien el papel de papá o de mamá. Y ahí viene un asunto que es bien importante para compartir con ustedes y todos los televidentes y es entender que a ninguno de nosotros nos formaron para ese rol tan importante que es ser padre. Uno va a la escuela, uno al colegio, uno va a la universidad y en ninguna parte te dan de todas las áreas, pero en ninguna parte nos dan esa tarea tan importante, es si en algún momento vas a ser padre, ¿qué hacemos? Repetimos patrones, entonces como fue mi padre o mi madre conmigo y veo que de pronto funcionó, entonces tiendo a repetir. Si yo veo que estuve en una familia donde fue muy violenta y prácticamente, como dicen algunos, me formatearon el software, entonces tiendo a decir, no, yo con los hijos míos, pero me voy al otro extremo, donde en pauta de crianza hablamos de límites, roles y autoridad. Y son tres temas que seguramente vamos a estar tocando porque tienen que ser básicos a la hora de la crianza. Cuando yo tengo unos límites, unos roles y una autoridad claros, definidos, si están claros y están definidos, son unos buenos límites, porque a veces los padres tendemos a dejarnos manipular por los hijos o a veces también los padres caemos en el error de, no, pero es que mira, el niño de aquel compañero tiene ya un celular de mejor gama que el mío, entonces yo creo que ese niño va a ser más feliz que el mío, no, le va a conseguir uno mejor. Empezamos en una competencia también entre los padres. Entonces el niño es demasiado perceptivo y el niño empieza a observar eso. Son como terminators, empiezan a detectar ¡Pam! Y lo mismo pasa en las pautas de crianza con los padres. Cuando hay una mamá que impone autoridad y un padre que dice, pero venga, no, que pesar del niño, es que usted es muy dura. Entonces el niño la coge y mismo, ¡Ah, es por este lado! Entonces, ¡Ah, no, es por este lado! Aquí puedo manipular y aquí no. Entonces empezamos nosotros, o sea, no es el niño, somos los padres los que empezamos a formar estas llamémoslo así entre comillas estas pequeñas criaturas que más adelante van a crear un sentimiento de autoridad hacia los demás, entonces los niños empiezan por transgredir primeramente la autoridad primaria que tienen que son los padres, pero cuando logran transgredir esa autoridad van pasando a otras autoridades, entonces la nana que me cuida, la abuela, el abuelo los profesores porque cuando a mi me llega un chico con dificultades de autoridad en el colegio, lo primero que cito es la familia, yo obviamente identifico que la dificultad no está en el colegio ni en el profe viene como desde atrás y es allí donde hay que hacer como la atención necesaria y entender que yo sé que los padres angustian, muchos padres muchas madres lloran en la consulta porque sienten que su hijo se le salió de las manos y les hablo de niños de 5 años que me dicen, doctor yo estoy a punto de tirar la toalla y hoy una invitación es a no tener miedo y a que tengamos claros que como padres hay un asunto que no se negocia y es la autoridad y muy especial esto que mencionas Samuel, porque es increíble como niños chiquitos que se están formando nos pueden infundir ese pánico ese terror de uno querer decir no puedo tiro la toalla, me voy de aquí y que nos lleva a veces a llorar, a tirarnos al rincón y es un chiquitín es un chiquitín hay algo muy particular de un caso que tuve hace mucho tiempo de un niño de 5 años un papá médico director de una clínica y me decía doctor, yo en la clínica ejerzo autoridad porque yo le decía que el problema es de autoridad y me decía no, es que yo manejo autoridad yo en la clínica a mí el que no me sirve se va pero es que yo en la casa yo a este no lo puedo despedir entonces le preguntaba bueno, ¿y cómo es la dinámica con el caballero? me decía no, voy en el carro con él para donde mi mamá y él me dice no, vámonos por allá y yo sé que la ruta es esta pero la verdad para que no me haga el berrinche en el carro yo doy la vuelta y me toca dar una vuelta bastante larga nunca olvido ese caso entonces desde el comienzo le estaba cediendo la autoridad al otro entonces casi como y luego se desquitaba con los del trabajo claro, es como endosarla es como endosar la autoridad y obviamente es un efecto en cadena que por mecanismo de defensa se proyecta entonces va a generar pues como esas consecuencias en otros lugares este tema tiene tela para cortar como se dice porque ahí mencionas algo que es la autoridad y es bueno decirlo acá siempre hemos hablado de límites y normas que son muy importantes desde muy pequeñitos nuestros niños comenzarlas a implementar con ellos a través del amor y el respeto ¿de dónde viene este nombre? porque cuando se comienza a hablar del síndrome del emperador del niño emperador o emperatriz sí, mira el síndrome del emperador también se conoce como el niño tirano porque muchos se estarán escuchando pero bueno es del emperador el mío tiene como otras características parecidas pero el mío no es emperador pero se conoce el mío es Hitler el mío es el niño Hitler se conoce también como el niño tirano y se conoce también como nos decía ahorita de la profesional como trastorno de la conducta oposicionista desafiante que ya se da digamos en niños donde van llegando a la adolescencia que se nos juntan dos asuntos bien delicados primero el trastorno de la conducta porque es un trastorno de la conducta donde el niño siente que él es el que manda y cuando las cosas no salen como él quiere viene lo que él aprendió el que aprendió que con la pataleta y con el berrinche las cosas le funcionan yo recuerdo también un caso de un niño que la mamá me decía doctor estamos en el éxito mercando vamos a mercar y el hombre se antoja de la película de play más costosa entonces yo le digo no vinimos a mercar una película de más de 100 mil pesos pero el hombre se tira al suelo hace su berrinche y la mamá pues para no hacer como el oso como se dice y pasar la pena le dice bueno listo colóquela en el carrito y la llevamos va juega una dos veces y va a la canasta donde están todas las películas pero el que ha aprendido cuál es el mensaje si yo lloro si yo hago el berrinche a mí me dan a mí me dan lo que yo lo que yo necesito muy bien muy bien esto está muy pero muy interesante y esperamos que ustedes participen con nosotros ya saben 304-598-9068 para que ustedes aprovechen a nuestro invitado y le puedan realizar una pregunta un aporte o simplemente compartan con nosotros a través de nuestra línea de whatsapp nos vamos a unos mensajes institucionales pero ya regresamos para seguir hablando del síndrome del niño emperador o la niña emperatriz estás viendo en apuros hola amigos de en apuros soy Gina Rose y bueno como buena madre de dos hijas tengo mil anécdotas que he pasado con ellas pero hay una en particular que recuerdo muchísimo fue un día que llegué a la casa a recoger las maletas porque tenía que irme a hacer promoción en Bogotá de una canción nueva que estaba lanzando en ese momento y mi hija celeste estaba de un añito y medio o dos salió corriendo a abrazarme se lisó y se pegó contra el filo de la puerta al balcón y se abrió toda la frente o sea fue de las cosas más miedosas que me ha pasado en la vida la niña llorando mejor dicho estas cosas son las que nos toca vivir a las mamás al final la llevé al hospital la terminaron cociendo y gracias a Dios hoy en día la niña está súper bien y no le quedé ninguna cicatriz gracias a Gina por ese apuro de esos que nos ponen a temblar cuando nuestros niños se caen y vemos sangre nos queremos morir del susto ¿cierto? Samuel quedamos en el tema que de dónde viene ese nombre porque se menciona emperador o emperatriz no he podido con el emperatriz si bueno el nombre viene inicialmente lo trabajó una psicóloga y filósofa checa que sacó un libro en 1991 donde hablaba del niño tirano entonces inicialmente se empezó a hablar del niño tirano o sea con las características que ya me he empezado ya a nombrar en el programa y luego se fue asociando al emperador o a la emperatriz por el significado que tiene o sea como lo decíamos al inicio del programa o sea me siento el rey me siento el emperador y soy el que doy órdenes un niño de 8 años con estas características yo le decía bueno contame entonces ¿cómo son las cosas en la casa? me dijo no Samoa yo me siento a ver Netflix y yo desde mi cama soy au tráigame agua mami tráigame el pastel o sea de alguna manera doy órdenes entonces desde allí se empieza como a identificar el síndrome del emperador y viene ya desde el niño tirano con con Yirina Prekova que es la psicóloga que empezó a tocar este tema hace ya hace ya más de 20 años en el 91 muy bien muy bien yo estoy muy emocionado porque es el momento de nuestros televidentes y si bien Luisa y yo tenemos nuestro derrotero de preguntas es que si ustedes no preguntan aquí nos podemos regar Luisa y yo porque aprendemos como padres y disfrutamos de la compañía de nuestro experto y me emociona cuando este telefonito empieza a vibrar y aquí ya tenemos muchos mensajes me perdonan si no los podemos leer todos si no podemos responder todas las preguntas el tiempo pues en televisión vuela es muy corto pero entonces comenzaremos Samuel nuestros televidentes nos preguntan lo siguiente Sebastián nos dice buenas tardes Pablito y a la mujer más bella presentadora están hablando de obviamente de nuestra Luisa si es verdad que cuando el papá fue berrinchero y grosero así mismo será el niño cuando crece grosero mal creado y que se cree que manda en la casa tengo miedo porque por eso porque apenas voy a ser papá les cuento que ya me dijeron que voy a tener un niño y felicitaciones por tu pequeño y es verdad que salen siendo desafiados a los padres bueno hay un tema importante para para el televidente y es lo siguiente primero con el con el niño tirano lo primero que nos toca como padres es identificarlo porque muchas veces los padres tendemos a ocultarlo decirle no es que a veces se hace pataletas a veces es muy grosero pero es a que no ocultemos y siento que hay un primer reconocimiento y es desde lo que reconoce en el mismo fui una persona que tuve esta serie de conductas disruptivas mi hijo tenderá de alguna manera genética esto tiende como a pasarse yo siento que si ya hay una identificación y hoy estás viendo el programa y estamos diciendo lo más importante para no formar niños tiranos es tener límites claros y firmes autoridad y autoridad con firmeza yo recuerdo una institución donde yo trabajé ellos hablaban acá enseñamos con suavidad y con firmeza o sea no somos unos tiranos tampoco la autoridad pero también en el momento que hay que ejercerla hay que hay que ejecutarla que en el momento que mi hijo tuvo una sanción o que yo lo sancioné yo tiendo a hablar más de sanción que castigos porque es más peyorativo cuando yo sancioné a mi hijo porque tuvo una conducta inadecuada y viene después y me dice así con carita de no papi venga es que si usted me deja y déjeme otra vez la tele o el celular y tiendo digamos a ceder estoy perdiendo autoridad entonces primero unos límites claros y firmes segundo autoridad y autoridad no es autoritarismo no es aquí mando yo porque soy el papá y tercero roles pues apenas vas a ser papá pero para los que ya son padres es importante que cada uno de los niños tenga roles un papá de un niño de dos años me decía doctor pero es que yo a mi hijo de dos años que responsabilidad le voy a dar obviamente tiene muchas el niño de dos años ya está en capacidad de empezar a recoger sus juguetes los niños y las niñas tienden mucho yo tengo una niña de ocho años y los niños tienden mucho a la hora de jugar sacar toda su bolsa de juguetes pero a la hora de guardar de guardar de guardar les cuesta mucho entonces casi que entonces se empiezan como las peleas con las nanas con las abuelas y con los padres si desde temprana edad tú empiezas con tu pareja a no contradecirse a tener unos límites claros a enseñarle a ese niño después de los después de los dos años del año y medio a delegarle unas responsabilidades obviamente para los que tienen hijos más grandes también es pensar en las responsabilidades como su arreglado el cuarto su arreglada la ropa sus tareas todos los trabajos de acuerdo a la edad de acuerdo a la edad hay unas responsabilidades que los niños están en capacidad de hacerlos y hay una pregunta que yo siempre hago en consulta y la quiero dejar hoy acá en el programa y es ¿qué responsabilidades tiene tu hijo? independiente de la edad que tenga entonces cuando yo me hago esa pregunta como padre muchos me dicen Samuel Ninguna que estudie ¿cierto? pero que estudie él también es un integrante de la casa también debe ayudar con las tareas y no le vamos a colocar pues a un niño de seis años a que nos haga nos prepare los alimentos pero si es de manera sistemática y le delegando responsabilidades y al igual yo hago la yo trabajo mucho con instituciones educativas y hago la comparación el niño que pasa de grado su nivel de dificultad también empieza a crecer ya no son las tablas del dos y del tres sino hasta la del cinco o hasta la del nueve y en casa debe ser igual si yo solamente tenía la tarea de colocarle la comida al perro al gato pero ya voy creciendo ya me pueden ir delegando más tareas y los papás y las mamás se van a empezar digamos no a relajar sino a soltar un poquito a encargar o a delegar en el otro esa responsabilidad entonces yo siento que si si cogiste estas recomendaciones vas a ser un papá exitoso y vas a tener un niño feliz que buena pregunta desde México un saludo para todos aquellos quienes nos ven por fuera de nuestro país y Laura pues nos escribe buenas tardes los veo desde México yo trato de llevar una crianza respetuosa conmigo pero aún así siento que no puedo es un problema recoger juguetes y seguir indicaciones ¿cómo establezco unos límites claros? bueno yo lo decía ahorita cuando yo establezco los límites la idea lo ideal es que empecemos desde la temprana edad los niños y sobre todo los niños tiranos para no salirnos del tema y ya vamos con la televidente los niños tiranos ¿cómo se van formando? son niños que como nos decía la profesional ahora son muy egocéntricos entonces el niño de por sí es egocéntrico hasta el primer añito porque en el primer año el niño demanda mucha atención con su alimentación con su aseo pero después de que va pasando los 12 meses o los 15 meses le vamos empezando a delegar cierta responsabilidad mínima básica con el tema de la señora entonces vamos con nuestra televidente de México hay algo que me funciona mucho a mí con los niños y en este momento que estás pasando y son los reconocimientos positivos yo trabajo mucho de la psicología positiva ¿por qué? porque es que a veces desde la casa los papás y los acompañantes abuelos nanas tendemos a hacer digamos mucho reconocimiento desde lo negativo y no nos damos cuenta que inconscientemente estamos reforzando esas conductas entonces cuando yo empiezo es que usted tan desordenado es que usted tan mentiroso es que usted tan lento inconscientemente estoy formando un niño con esas características entonces yo te invitaría a que hoy empieces por primero hacer una lectura de cómo están mis pautas de crianza en qué me estoy equivocando a no hacer de pronto lo que pasa con muchos papás y muchas mamás que es a lacerarse en ellos mismos y decir es que yo soy mala mamá o mal papá yo sabía que no era una buena misión yo ser padre pero tienes una tarea muy importante y es de formar un hijo sobre todo yo tengo dos objetivos primero responsable y segundo feliz un niño que se crea con esas dos características en lo que elijan la vida va a ser una persona éxito me encanta y él mencionaba algo que son las etiquetas siempre le estamos diciendo desorganizado irresponsable mentiroso y bueno a partir de eso también tenemos por aquí en Así Somos niños que se definen como malgeniados veamos Así Somos malgeniados mi nombre es Chari Valentina Mesa Salazar lo que me gusta en la vida es la música mi mamá me contó que cuando yo era pequeñita yo cogía las ollas de ella y que tocaba así pa 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 y que ella me tomaba fotos yo siempre cuando era pequeñita mi mamá me mandaba hacer algo yo le ponía esas caras bravas algunas veces me pongo brava porque me gritan demasiado y eso ya hay veces me canso y me digo no yo ya no aguanto más y me pongo furiosa mis amigos me dicen uy no Chari se escribe con H de chorizo que yo no sé qué y a mí hay veces no me gusta y luego ay no y usted qué no se mira en un espejo usted es más peor que yo cuando me pongo más genial pongo la cara a mi pez en la cima de más genial diciendo que adentro de mi cabeza se me calienta todo yo con mis amigos me siento más tranquila muy feliz de tenerlos a ellos y pues cuando toco música me siento como más falla más feliz más contenta más alegre pues hay que aceptarlo tenemos emociones que salen que fluyen que están en nosotros y los niños nos enseñan algo muy lindo y es que ellos reconocen cuando están mal geniados como es el caso de esta pequeña continuando entonces con nuestro tema yo quisiera preguntarle a nuestro invitado al doctor Samuel cuáles son las consecuencias de no prestarle como la debida atención a un niño que presenta ser tirano emperador o emperatriz bueno lo primero que se ha afectado en el hogar es el ambiente porque es un ambiente pesado es un ambiente hostil donde donde empiezan a delegarse o a chutarse la pelota como se dicen los padres no vaya a las tareas con él que es que conmigo es muy difícil no vaya usted entonces la calidad de vida de esa familia se empieza a afectar yo nombraba ahorita mucho el tema de los límites porque en los límites vamos a encontrar herramientas fundamentales los niños tienden mucho a comparar porque cuando en la casa del vecino los dejan viendo televisión hasta las 11 y mi padre me hace acostar a las 8 es decirles que aquí tenemos un límite es un acuerdo y ellos tendrán otros límites distintos cuando yo empiezo a tener esos límites claros con ellos vamos a evitar llegar hasta esos extremos que son como las consecuencias que estamos en ese momento reconociendo a partir de lo familiar también se extrapola hacia afuera porque entonces son niños que aprendieron unas conductas acá y para ellos entre comillas es normal para mí es normal porque la mamá la mamá me dice algo y yo le grito o la amenazo y entonces yo veo que como es donde yo estoy aprendiendo y es algo para mí normal porque lo hago en la casa voy a tender a repetir esa conducta en otros espacios como en los colegios entonces qué pasa con estos niños y la digamos la consecuencia que yo más veo importante y que los afecta mucho lo que es en la parte social porque son niños que tienden a caerse solos nadie quiere jugar con ellos porque entonces ellos llegan cinco niños venga mujer chucha acogida no yo quiero fútbol ah no chucha acogida entonces no juego y entonces no juega y sacando sacando aislados a mí me pasaba que el que mandaba era el del balón y que decíamos si era el del balón el dueño el dueño del balón pues hacer lo que él decía claro entonces entonces allí es tener claro como padres ese sufrimiento que este niño con esta con este tipo de conductas puede tener entonces que los límites tienen que ser muy claros ni exceso de límites porque el exceso de límites o sea cuando yo soy el papacito del tiempo que voy a formar una persona sumisa una persona insegura una persona con baja autoestima una persona que fácilmente se va a influenciar del otro y si estoy ausente de los límites pues entonces ya tenemos el niño tirano muy importante eso y me encanta una aclaración que nos hiciste ahora que es autoridad y autoritarismo porque normalmente venimos desde lo hace porque sí porque yo soy su mamá o porque yo soy su papá entonces los niños tampoco entienden y ahí se empiezan a ver todas estas otras cosas pero lo hizo lo hace muy muy laxo a mí me tocaba era porque aquí mando yo porque aquí mando yo yo les confieso a mí nunca me pegaron o sea me hablaba fuertecito mi papá y yo ya estaba ahí o sea no tuvieron que recurrir a eso pero hoy estamos hablando de niños donde de pronto sí necesitan tener esos límites muy claros yo sí quisiera que de pronto esos papás que ya llevan años digamos que sin esas normas o esos límites claros y dicen bueno ya mi niño tiene 10 años o 12 años puedo hacer algo ya sabiendo que ya está tan avanzado cómo pueden esos papás entonces de pronto ayudar a su hijo porque ya ya lleva mucho tiempo digamos que con estas características claro mira lo que lo que dicen ustedes hay algo importante y es lo que dicen los padres pero es que en la época mía el psicólogo era la correa o era la chancla o la dora entonces qué pasaba antes de 1991 cuando Yirina Prekov empezó a trabajar los niños tiranos que estábamos en unas pautas de crianza donde hablamos era de autoritarismo como lo escribía perfectamente Juan ahorita ¿cierto? o sea había un autoritarismo yo recuerdo que los adultos y mi madre dice es que primero mi mamá me decía algo o simplemente no me decía me miraba no teníamos voz estaba una reunión de adultos y de pronto el menor pasó corriendo o entró como a como se dice como a a entrarse en la comunicación o a meter la cucharada como decimos acá en Antioquia y inmediatamente la mamá lo miraba y continuaba y ya él sabía que tenía su terapia más tardecito ¿cierto? entonces ¿qué pasó? que pasamos de una educación muy autoritaria a una muy igualitaria entonces ahorita estamos los padres y frente a lo que tu pregunta yo le diría a estos padres independiente de que tengan nueve años diez años once años lo ideal es empezar estas conductas de niños emperadores y tiranos empiezan desde las muy tempranas yo los he tenido en consulta desde más o menos niños de cuatro años pero en los diez años que aparecen los niños desafiantes que esa es la palabra son desafiantes lo primero que yo evalúo ya es la pauta de crianza es mirar bueno el niño primero con quien vive el niño en quien ve autoridad entonces para no sé para quien va este mensaje pero entonces el niño en quien está viendo autoridad con los niños yo hago una pregunta que es clave y que yo sé que les va a servir mucho a no solamente a todos nosotros sino a todos los televidentes y es con el tema de la obediencia porque las mamás dicen no Samuel es que yo la he llamado cinco veces entonces ya la sexta es un grito y cuando yo le pregunto a los niños bueno y tú a la cuanta haces caso ellos me dicen Samu a la quinta o a la sexta bueno y por qué a la sexta a Samu es que a la sexta es cuando la mamá grita o cuando el papá viene ya enojado entonces los niños constantemente nos están midiendo que los límites entonces la recomendación yo les digo a los padres en esta casa como estamos formando límites y hoy a partir de este programa van a aprender mucho entonces como estamos formando límites a partir de hoy 14 de septiembre después de ver este programa en apuros en esta casa no se repite más de tres veces quienes van a ganar todos los padres porque no tienen que estar repitiendo y los niños porque los niños lo dicen que pereza que mi papá o mi mamá todo el tiempo están gritando entonces aquí vamos a lo que yo decía ahorita cuando hablamos de las consecuencias a que haya calidad de vida que estemos tranquilos muy bien y en el caso de nuestra televidente Lucía que nos envía esta inquietud tengo un niño de tres años es muy posesivo y quiere que se haga lo que él diga si no tira lo que tenga en la mano o se deja ir a pegarnos es muy desafiante cuando ya son esta corrección de el que tira el que el niño que vaya a agrede una pauta clara para esta televidente es toda acción tiene una consecuencia tenemos que ser también digamos en la formación de las pautas y de los límites equitativos no va a ser lo mismo un correctivo para un niño de tres años como el de la televidente como para el de diez años que nos colocaba Luis ahorita entonces es mirar frente a lo que para este niño para él es más significativo como puede ser ver un programa donde él sienta que hubo una sanción y que hubo un correctivo donde yo como padre sin descomponerme emocionalmente porque es que el asunto es que muchas veces los padres nos preocupamos mucho y nos angustiamos y castigamos con rabia entonces cuando yo castigo con rabia viene un efecto al contrario más adelante que es la culpa entonces yo empiezo ay que pesar de mi niño como lo regañé como lo traté de mal entonces yo pienso que para esta televidente lo primero es estás a muy buen tiempo de empezar esta tarea y es el momento de que o le empiezo a generar unos buenos límites o unas buenas normas que cuando él se dé cuenta que hay una consecuencia porque tiró el plato con el alimento porque me intentó pegar que hay un correctivo si yo hago eso desde ahorita voy a digamos a sanar muchas cosas más adelante en él y si no lo hago ahora casi que a futuro será la mamá de un niño tirano esperemos que no Samuel y ya que mencionas la culpa pues esa era la pregunta de nuestro televidente Juan Felipe ¿qué me recomienda para yo manejar el sentimiento de culpa que es el que me lleva a ser permisivo con mi hijo? bueno frente a la culpa que nombra que nombra Felipe nuestro televidente siento que lo que debe revisar son sus sus sanciones ¿qué tipo de sanciones estoy ejerciendo? lo ideal es que la sanción te permita que la situación no se vuelva a repetir yo generalmente cuando hablo de las sanciones lo relaciono mucho con las sanciones también de tránsito porque cuando a mí me hacen una sanción lo que busco es yo esa falta no la vuelvo a hacer porque una fue significativo digamos la sanción que tuve si la sanción que yo ejerzo en mi hijo para cambiar una conducta no cambia la conducta esa sanción no está siendo sana y es mejor que la cambie entonces yo pienso que en él sería bueno revisar qué tipo de conducta se está ejerciendo para tratar de cambiar los comportamientos del hijo que le están causando digamos ese malestar emocional o de culpa a él comunicación asertiva también Juanpa porque es que los niños aprenden con paciencia paso a paso ahí acompañándolos ya se nos está terminando el tiempo pero yo sí quisiera que nos dejaras muy claro cuándo debemos preocuparnos y decir es que mi hijo es un tirano por así decirlo aunque me suena fuerte eso Juanpa pero cuándo debemos buscar ayuda realmente y no es que simplemente es una pataleta y es normal y es controlar esa emoción claro bueno lo primero que tenemos que tener claro los padres son esas esas pautas de crianza que estamos ejerciendo y cuando empezamos como nuestra televidente ahorita que nos nombraba es un niño de tres años que tiene baja tolerancia a la frustración que intenta agredirnos que tira cosas o sea el niño tirano es muy distinto y aprovecho pues como esta oportunidad para hacer la diferencia con el niño que tiene pronto déficit de atención o hiperactividad porque eso no es tirano el niño tirano es cuando cuando ya transgrede la autoridad o sea cuando ya el otro le habla y eso es como si no le no le estuviera hablando hablando nadie cuando se agrede cuando cuando no acepta uno por respuesta entonces cuando yo empiezo a ver estas características en mi hijo es bueno que me cuestione o hable con la pareja o con la persona que esté a cargo del menor para decir venga estas conductas que está presentando en este momento este caballero o esta señorita no son como las más adecuadas que vamos a hacer para poderlas corregir a futuro y que no se nos vuelvan un problema muy bien Samuel un mensaje final un consejo ya que tú como nuestro invitado les quieras dejar entonces a nuestros clientes bueno hay una recomendación que pienso que cada que tengo oportunidad lo hago y primero es felicitar a cada uno de esos padres que en este momento están ejerciendo esa autoridad sana sin dejar que la autoridad la tengan la tengan los niños donde ellos sientan que están ejerciendo y que como los niños van a haber dificultades entonces que estemos tranquilos y lo segundo hoy a todos los padres y madres y todos los acompañantes tener algo claro que como como padres primero somos líderes y somos ejemplos también de ellos entonces no puedo yo controlar a mi hijo siendo explosivo y lo otro es que somos responsables de entregarle a la sociedad una persona de bien y esa persona de bien dentro de 10 o dentro de 8 dependiendo la edad que tenga tu hijo va a depender de lo que hoy le esté formando en que sea un niño responsable y que sea un niño feliz educar a través del ejemplo Samuel donde te pueden encontrar nuestros televidentes bueno yo atiendo un consultorio en el estadio el teléfono es el 230 90 88 y mis redes sociales tengo una página con el nombre de samuel amiguitaborda.com donde pueden consultar muchos de los blogs que tengo del tema de menores y de adolescentes y el instagram arroba psicosami con y bien samuel agradecerte por tu compañía y esperamos que sigas compartiendo muchos programas más porque estos son abre bocas uno queda con más dudas como hay que desarrollar entonces estos temas y para eso entonces creo que estaremos entonces más en contacto contigo claro que sí con todo el gusto gracias samuel así es y nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales ahí disculpa que no pudimos responder tantas preguntas que nos llegaron a whatsapp veremos si samuel nos saca un tiempito y las respondemos ya por el celular y esperamos que ustedes sigan conectados con nosotros porque ya volvemos después de estos mensajes institucionales estás viendo en apuros ay eso que es es el que es estamos ok eso ¡Abajo, mi amor! ¡Ahí, ahí! ¡Eso! ¡Abajo, mi amor! Nuestro experto nos estaba comentando de qué responsabilidades tienen nuestros hijos en la casa porque nos hablaba inclusive de los 15 meses. ¿Cuántos meses tiene Samuel? Samuel tiene un año y nueve meses y esta es su tarea. La tarea de Samuel para que no dejara los libros en el mueble, en la cama, en el comedor o en el piso fue organizarle su espacio. Entonces se le organizó una biblioteca y hay muchas ideas de biblioteca que los padres podemos tener en cuenta. Esta fue la que nosotros como que nos adaptamos, pero la invitación es a que no nos dé miedo ponerle estas delegaciones a nuestros hijos. Y Samuel ya sabe que él tiene su espacio y que los libros no están en el piso, sino que deben ir de manera organizada en este rinconcito que él se ha apropiado y que él disfruta. Y ahí lo veíamos. Los niños aprenden según nosotros los vayamos orientando, Juanpa, porque no es lo mismo que tú le organizes ese espacio y le digas a Samuel y le empieces a enseñar que ahí van los libros, a que todos los días lo regañes todo el tiempo y que ni siquiera le entienda pero dónde los voy a poner si no me han enseñado. Entonces qué bonito este espacio para Samuel y que empiece a practicar de organizar muy bien ese espacio. Así es. Y ya que hablamos entonces, Luis, de libros, pues esto es un cuento de buenas noches para que incentivemos también la lectura de los cuentos a nuestros pequeños. ¿Están preparados para el cuento de esta noche? Mucha atención porque nuestro cuento de hoy se titula Rumpelstrolskin, Rumpelstrolskin, Rumpelstilskin, con las ilustraciones de Luca Poli. Un molinero tenía una hija guapísima de la que estaba muy orgulloso. Un día comenzó a presumir exagerando de sus dotes delante del rey y declaró, Con el uso mi hija es un tesoro, de hecho sabe transformar la paja en oro. El soberano, que era muy codicioso al oír aquellas palabras, ordenó que encerraran a la chica en una habitación con un montón de paja y un uso. La joven, que no sabía cómo transformar la paja en oro, comenzó a llorar. De repente se le apareció un extraño hombrecito que se ofreció a ayudarla a cambio de su collar. La muchacha aceptó y el hombrecito trabajó durante toda la noche. Al alba ya no había paja y la habitación estaba colmada de ovillos de oro fino. El rey estaba tan contento que ordenó a la muchacha que hilase el doble de paja para la mañana siguiente. El hombrecito volvió a ayudarla y esta vez ella le pagó con su anillo. Al día siguiente se repitió la misma escena, pero la muchacha ya no tenía nada que ofrecer al misterioso ayudante que le dijo, Cuando seas reina de este castillo, voy a llevarme a tu primer chiquillo. La muchacha, que no imaginaba que podría llegar a ser reina, aceptó el pacto tranquilamente. El hombrecito hiló para ella la paja y al día siguiente el rey encontró tal cantidad de oro que le bastaría para toda la vida. Luego, viendo que era tan bella como virtuosa, decidió casarse con la hija del molinero, que aceptó de buena gana. Al cabo de un año tuvieron un bebé. Cuando el hombrecito vino a tomar lo que se le debía, la reina comprendió que se había equivocado y muy afligida pidió que no se llevara a su hijo. El hombrecito lo pensó y luego dijo, En tres días, a más tardar, mi nombre deberás adivinar, si con tu hijo te quieres quedar. Aferrándose a un hilo de esperanza, la soberana envió a todos sus soldados hasta los rincones más remotos del reino con el encargo de descubrir el nombre del hombrecito. Pero desafortunadamente, nadie lo conocía. Al tercer día, uno de los mensajeros reales dijo que había visto en el bosque a un extraño personaje dando saltos y cantando. Yo sé hacer pan, yo sé hacer vino y sé hilar el oro fino. Voy a llevarme al niño por fin. Soy el astuto Trumpelstiltskin. Al oír esas palabras, la reina saltó de alegría y recibió al hombrecito con una sonrisa. Enseguida, él le preguntó, ¿Cómo me llamo? Y ella respondió, Tu nombre es Juan Pablo. ¡No! Dijo él con una sonrisita. Entonces, te llamas Sigifredo, dijo ella fingiendo ansiedad. ¡No! ¿Te rindes? Espera, quizás te llamas Rumpelstiltskin. Al escuchar su nombre, el hombrecito comenzó a saltar y a agitar los brazos en el aire con furia. Luego, desapareció en la nada y desde entonces no se lo ha vuelto a ver. Este cuento nos enseña que hay que tener mucho cuidado con las mentiras. Las mentiras solo nos llevan a más mentiras y estas pusieron en riesgo al molinero. Y si prometes algo que no puedes cumplir, te meterás en apuros así como le pasó a su hija. Y no se necesita que aparezca un pequeño hombrecito para perderlo todo. Buenas noches. Y hoy en Apuros hablamos sobre el síndrome del niño emperador Juanpa y quedamos con mensajes muy claros gracias a nuestro experto y es acompañar a nuestros niños en esas emociones. A que no nos olvidemos que nosotros somos los adultos y nosotros tenemos como la autoridad sin malinterpretarla para acompañar a nuestros niños, a que sean unos niños con límites, y con normas para que se desarrollen sanamente en la sociedad. Así es, y que sepamos diferenciar entre lo que es tener autoridad y ser autoritario, que son dos cosas muy distintas. Uno puede tener autoridad con amor, hablarles a los niños serios, pero en amor, porque finalmente disciplinamos porque los amamos, disciplinamos porque los queremos y porque queremos formar niños y niñas, hombres, mujeres de bien, que le aporten a esta sociedad. Lo que aprenden es de nosotros, así que no es porque yo soy la mamá o usted es el papá, sino explíqueles, venga, es que las cosas son así, a través del amor podemos formar niños muy buenos para que se vengan a desempeñar en esta sociedad. Así es, la palabra blanda aplaca la ira y un abrazo desarma lo que sea. Entonces, abrazar, amar, hablar con nuestros pequeños y esperamos que ustedes hayan disfrutado hoy, al igual que nosotros, de este rico tema que tuvimos con Samuel Taborda. Y recuerden que nunca es tarde y todo va a estar bien. Un abrazo, gracias por acompañarnos en Apuras. Chao. 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 Gracias por ver el video.